Música Hola Jorge, ¿cómo está? Buenas noches, José Luis Puebla de Grupo Fórmula Entendido que los resultados dan tranquilidad por returar cuando se gana ¿Qué tan satisfecho está usted con el modelo de juego que ha implementado con el tricolor y lo que ha adaptado el futbolista mexicano? Buenas noches Bueno, en un momento hay que recordar que porque siempre hemos considerado que hay suficientes jugadores mexicanos en las posiciones que nosotros consideramos escasas y difíciles en el caso de los extremos esa es una de las razones por las que decidimos desde el primer contacto asumir esta gran responsabilidad de ir a la selección mexicana de juego me parece entonces que la introducción modelo de juego los extremos muy importantes yo creo que Irving le ha traído competencia a esa posición necesitamos por esa razón ver hoy a Raúl en su condición natural de número 9 creo que los interiores han cumplido también y especialmente los defensores centrales para las tareas específicas que nosotros creemos en cada una de esas posiciones en términos generales en términos generales y sobre 5 partidos consideramos que los muchachos muy bien dispuestos han entendido muy bien lo que pensamos lo que queremos cumplir el juego y creemos que es cuestión de tiempo para mejorarlo porque supino que podemos mejorar en muchos aspectos profesor buenas noches Antonio Rodríguez hoy es bien estamos en vivo además en cuestiones de números de matemáticas como los de haber sacado 6 de 6 pensando en la fase de grupos y si me permite una segunda pregunta un poco más ampliar en lo que ya nos dijo en las conclusiones que saca pensando en los que quiere ver en la compañía bueno hay números yo pienso que ahí está y cada uno de la interpretación diferente para mí lo más importante y hablo a nombre del cuerpo técnico lo más importante era usar el juego de hoy para darle oportunidad real en un partido de alto de competencia a 5 jugadores que queríamos ver en el caso de José Jesús en el ato de Ernesto como saque lo central de nuestro perfil natural de Jesús Molina en su posición de medio centro como dije anteriormente de Raúl en su posición de 9 y de Marco jugando como un falso estremo más por dentro y más encargado de afectar el el central y el lateral para cerrarlos y darle pasada a Miguel y creo que en esos aspectos ya tenemos muy avanzado lo que nos pueden dar a los jugadores entonces creo que por ese lado bien el remate del juego entrar a a Yacer con un perfil natural buenos cambios de orientación disfrutó bien en el juego aéreo al igual que Néstor controlaron bien a Larín lo limitamos a muy básicamente a ninguna opción hoy el caso contrario mantuvo el que había tenido tres oportunidades o posibilidades de gol entonces creo que Yacer y Llevador fue en el remate del juego lo hicieron bien ahora pensábamos que con un equipo sin tener a muchos que consideramos muy importantes podíamos ganar lo que se hizo entonces estamos satisfechos pero como le dije a su colega creo que tenemos mucho por mejorar y seguramente que con el tiempo lo haremos Profesor muy buenas noches a la hora ya de lo contento que le dejó de hacer un punto de este equipo ¿qué porcentaje de la lista que se dio para estos dos partidos será la que vaya a Copa América? ¿qué más le gustaría buscar? ¿qué más le falta a este equipo para llegar a ser ya en el 4 o en el junio próximo? Bueno si tuviéramos que dar la lista de los 40 de la lista inicial los daríamos hoy mismo y creo que nuestro nuestra principal responsabilidad es seguir muy de cerca el desempeño de todos nuestros jugadores tanto que en la liga local como en Europa porque va a ser muy difícil de esa lista dejar a a muchos por fuera entonces a seguir trabajando a continuar haciendo las visorías que normalmente hacemos y tratar de ser justos con todos por acá buenas noches de Juan Carlos ¿hay mejoras del proyecto esto con un paso perfecto que lleva la selección 10 goles anotados 0 recibidos hasta este punto ¿le parecía tan cómoda una eliminatoria? bueno previo al juego contra Honduras contacté a varios exjugadores muy importantes de la selección íconos del fútbol mexicano y básicamente todos mencionaban que para una buena calificación hay que hacer primero respetar la casa y creo que sobre un buen grado y en condición de visitante poner equipos muy competitivos yo creo que eso lo hicimos también a Honduras entonces más que los puntos yo creo que la manera como lo hemos logrado hoy fue por momentos monótonos cansino difícil porque un equipo estando por debajo del marcador y no proponía mucho la parte ofensiva yo creo que era difícil penetrarlos pero en términos generales y sobre los cinco juegos que hemos tenido me parece que hemos mejorado y vamos a continuar en esa política profesor por acá Roberto lo rescataba y también lo positivo el tema de conseguir el boleto al final pero ¿qué dice el hecho de que el público este público moto verde es insaciable al final o a bucheros quería ver más poderes quería ver su selección espectacular ¿qué dice esto de la visión digital? bueno estando realmente atención a su pregunta usted dice utiliza el término espectacular yo pienso que el fútbol de alto nivel hay que ganar y uno tiene que hacer dos cosas primero controlar el juego y después dominarlo yo creo que lo controlamos totalmente y lo dominamos por grandes pasajes pero la cantidad de goles seguramente que lo podemos discutir pero tuvimos suficientes entradas en el último tercio como va a haber anotado más goles desafortunadamente no fue así profesor ya consiguiendo este goleto van a llegar con mejor confianza estos dos partidos de preparación Chile-Paraguay y la Copa América yo creo que vamos a competir con dos selecciones de alto nivel y va a ser muy importante para nosotros previo a la Copa América enfrentar a dos rivales con ideas de juego similar a dos de los tres equipos de tres naciones con las que compartimos club bueno nuestro profesor pero estamos en vivo para el serio preguntarle de estos psicomodores que quería observar que conclusiones podría sacar y si el ingreso de Javier Hernández estaba en la planeación original o también influyó que la gente lo quería bueno me parece que es injusto entrar en detalles individuales pero quedamos satisfechos con con los que jugaron los casi todo el juego los cinco nuevos y en el entretiempo la increíble de Yacer yo creo que mostró las condiciones que tiene y con las cuales debe competir para un puesto en el equipo y Rodolfo uno de los jugadores jóvenes de fútbol mexicano un muy buen presente y seguramente con todas las posibilidades a un futuro inmediato entonces quedamos satisfechos y sobre el cambio sobre la sustitución la verdad que al final comparamos lo de Javier con la posibilidad de incluir Alejandro justamente merece una oportunidad y o también la inclusión de o de Javier o de Isaac para refrescar los extremos cambios que normalmente hacemos nominales pero nos decidimos por Javier también teniendo en cuenta que el hincha mexicano tiene todo el derecho a pedir a sus jugadores más influyentes Juan Carlos Johnson en vivo de Javier hay muchos futboles o países que pueden tener tradiciones en su afición sean buenas o no guste o no hoy la federación pide que la afición mexicana responda diferente cuando el rival saca de meta y hoy hoy esa visión mexicana pues tuvo lo que venía haciendo me gustaría saber por mí como bien usted lo dice son traiciones y yo pienso que eso es muy respetable entonces no realmente no no tengo opinión al respecto ¿cómo convencer al jugador cómo enseñar al jugador ese modo de juego tan particular que usted quiere en tan poco tiempo de entrenamiento y cambiando las alineaciones? yo pienso que con tiempo con sesiones de trabajo y ahí está como él lo dice Rafael el compromiso de todos la humana disposición de todos los muchachos el arte intensidad con la que se trabaja con la que se entrena sugiere entonces que todos van a competir a un buen nivel y seguramente las decisiones a futuro van a ser marginales gracias por acá hay un chistoso del Periódico Récord ya parado el pase consideraría para los jugadores de algo todos los dos que le restan utilizar a jóvenes los jugadores de la liga mexicana o volverías a convocar a los jugadores europeos ya teniendo el pase de las cámaras yo creo que ambas alternativas las tenemos que analizar profundamente porque bien habla usted de agosto y seguramente que antes de eso vamos a estar en un torneo tan disputado y tan importante como la Copa América ya miraremos la condición de nuestros jugadores tanto mental como fisiológica y tomaremos esa decisión doctor buenas noches Luis Castillo de 13 Deportes estamos en directo dos preguntas la primera se va tranquilo con esta alternancia que tuvo en los dos partidos con los futbolistas que alineó y la segunda dada la eficacia que ha tenido su equipo en el miniaturio mundialista podemos hablar de que hoy el equipo mexicano es pragmático es pragmático si se se entiende que jugar bien es controlar el juego y ganarlo sin darle muchas posibilidades al reyano habla de jugar bien versus jugar bonito porque entraríamos en un tema de nunca terminar en ese aspecto yo creo que para los jugadores y en términos generales lo más importante era darnos esta posibilidad de tener una eliminatoria saludable y yo creo que la estamos teniendo ahora reitero creemos somos muy autocríticos y seguramente que hay muchas cosas para mejorar para trabajar pero con tiempo pensamos que por las características propias de los jugadores lo podemos lograr desde la primera doctor de la alternancia creo que hay posiciones donde la diferencia es marginal y nos vamos satisfechos en ese aspecto creo que nos hubiera gustado ver otras cosas por ejemplo la posición de medio centro o ver a Diego en esa posición o al propio Andrés ambos Diego en la Real Sociedad y Andrés en PSL o en Boa aunque valore desafortunadamente no podemos cubrir todo pero si creemos que por ejemplo la posición de defensores centrales está bien cubierta y es muy pareja la de medio centro ya acabo de decir que también está bien competida y la de los extremos indiscutiblemente que el fútbol mexicano cuenta con muy buenos jugadores en esa posición entonces podemos alternarlos podemos combinarlos y yo creo que esas complementariedades le van a dar al club perdón al equipo diferentes posibilidades en el pueblo hasta luego